Seguimos visitando nuestros municipios y recorriendo el medio rural de Castilla y León. Nos encanta conocer historias de Vuelta al Pueblo. En mi lado estuve peluquera, en Zamora también, y ahora pues me dedico aquí en el pueblo a poner guapas a todas las señoras que quieran. No me digáis que estáis haciendo también lo de... A ver... Me vuelvo al pueblo. ¡Eso! Me parece muy bien y cómo se os ha ocurrido venir a un pueblo como este. Es que yo he venido al pueblo. Anda, que vamos a salir en la tele. Vamos a salir todas las noches de los lunes. Corredes a todo el mundo. Aquí somos todos buenos personas. Me eleva una alegría muy grande el veros por aquí. Enhorabuena por el programa. Que dais mucho ánimo a todo el mundo. Por si al caso hay alguna que me quiera, mira qué guapo soy. Que venga más gente al pueblo, que no se cierren los colegios. Dios lo quiera, Dios te oiga, que venga gente a trabajar aquí. Además estoy muy agradecida porque me han acogido muy bien. Que hay casas aquí que se venden. Sí, sí, estoy con la tele. Pues yo las veo todos, todos, todos los días. ¡Ole! Porque no hay este programa que me guste más. Que sigáis haciendo la sirvienta. A este no lo veo. A ver quién eres. A las buenas. Vamos a ver a Miriam. Pues aquí estoy, encantada. La vemos todos los días. Y claro, digo, vamos a verla a mí hoy en directo. Eres el pueblo mejor de mi España. Nos vamos hasta la provincia de Zamora para presentarles a Erika, una joven peluquera que ha apostado por Moreruela de los Infanzones. Nos dejamos llevar por el cariño de sus vecinos y descubrimos un muy simpático pueblo. Hola, soy Erika, tengo 34 años y he apostado por Moreruela de los Infanzones. Soy de Bilbao, llegué a este pueblo por amor y ahora me desarrollo como peluquera profesional en el medio rural. Muy buenos días. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿De qué se habla en este pueblo? Que están ahí de exposición. Vamos, estamos tomando el sol. ¿Y quiénes son ustedes? Pues nosotros, mira, la alcaldesa. ¿Qué? ¿Qué alcaldesa? Es mentira. Soy la que más hablo, pero no. Presidenta de la Asociación de Jubilados. Sí, sí. No, que se me ve las arrugas, chicos. ¿Cómo se llama, caballero? Porra, pero. ¿Y usted? Custodio. Amable. Y amable. Amable es el pueblo. Y usted es Miriam, ¿no? Sí. Es la clase de reportaje de unos povos. Sí, la misma, custodio. Que habéis venido muy pronto, ¿no? Vais a encontrar que no hay gente. Bueno, pues para no haber gente hemos empezado bastante bien. Oye, yo iba a un recaudo y me he quedado aquí sentado con ellos. Me habéis cogido por sorpresa. ¿Salen con el cartón o ya lo tienen puesto? No, aquí no se mueve. Digo, anda, ¿veis a ver si traeis un cojín? A ver, Lore. A ver, ¿quién es? Uy, dime. Sí, sí, estoy con la tele. Sentada. Vale. Venga, hasta luego. ¿Y qué me cuentan de Morenuela? Hombre, pues somos un pueblo que estamos muy bien, ¿verdad? Muy tranquilos. Un pueblo tranquilo. Esto se llama La Concloa. ¿O no? Sí. Queremos arreglar a España. Ayer hemos salido en el periódico con el frenador, hemos salido Morenuela de los Infanzones. Esta es cantora, tengo un grupo que hay aquí. Aquí la cantora, cantora se llama Rosy. ¿Y dónde está Rosy? Rosy trabajando. Pero bueno, si quieres te pongo un disco que cantó ella. A ver si lo encuentro. Porque me he operado y no veo mucho. ¡Bravo! Pero bueno, hay marcha en el pueblo, ¿eh? Sí, tenemos un coro, ya te digo. ¿Y ustedes han sido agricultores? Yo todavía. ¿Qué se siembra por aquí? Trigo, cebada, pirasol, colza. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿qué estás currando en el bar? A ver. ¿Hay mucha gente dentro o no? Sí. Bueno, pues entonces esperaremos a ver si lo llenamos. Adiós. Que yo me voy, que tengo una cosa en el fuego. Que no te debes manzar. Que tengo manzanas y viernes se me van a comer. Loren, que nos gustan mucho las manzanas. Ah, pues ya sabéis. Un pollo, ¿queréis una pastita? No, muchas gracias. ¿Sí? Luego nos vemos, adiós. Bueno, ¿y qué más me cuentan? ¿Qué más cosas hacen en la asociación? En la asociación jugamos al póker. ¿Al póker sabe jugar usted? Concentivo. Nos hemos divertido mucho y nos pasamos bien ahí. ¿Y cuántos son en la asociación? Uy, nos juntábamos ciento cuarenta y tantos. Buenos días, vecina. Hola. No sé quién soy. Nosotros somos Me Vuelvo al Pueblo. Ah, bueno, bueno. ¿Y usted? Yo soy de aquí, pero... Soy de Morenuela, pero de todos. Ah, pues del pueblo de al lado. Claro. ¿Está bien aquí? Sí. Me alegro. ¿Y dónde va ahora? Pues a buscar el pan y poco más. Buen día. Buen día. Adiós. Bueno, ¿y qué más me cuentan de su pueblo? Lo que ves, hija. A ver. Que no hay ninguno como este para nosotros. He prestado toda la vida aquí. Tienen buen sitio, además, porque por aquí controlan quienes pasan. Sí, controlamos a todo el mundo. Nosotros nos hemos colado, ¿eh? ¿A qué no nos vieron? Han pasado por el noche. Y yo me parqué ahí rápido, diciendo, no nos han visto. Vamos a sorprenderles. ¿Y usted también vive aquí en el pueblo? Sí. Sí, nací aquí. Yo se ha quedado soltero. ¿Qué se ha quedado soltero? ¿Y qué ha pasado? No ha cuadrado ni güey. No ha cuadrado, pero a alguna le puso el diente. Uy, el diente, el ojo, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? 63. Bueno, a lo mejor todavía tenemos opciones. Si salgo a la tele, lo mismo tengo que poner ahí una oficina. A ver si ahora, en verdad, la vamos a liar y va a tener cola en el pueblo. Ayer saliste, no recuerdo qué pueblo es. Y salió uno que ya tenía un taller. Y a la vuelta es menos aquí, ¿cáye? ¿Cómo que abulto menos? ¿A qué se refiere con abultar? Más fina. ¿Quién pita tanto? Panadero. Es que repuesto el pan. Mira, ya lo tienes ahí. ¡Panadero! Uy, el panadero no se ha conocido. A ver si le pillo ahora vuelvo. Muy buenos días. ¿Este panadero de dónde viene? De Pajares. ¿Qué ruta hace el panadero? Uh, mucha. ¿Cuál? La presidenta de Moremola. ¿Dónde está? Esa chicha que tiene su rato. ¿Qué no la había visto, Diego? Os dejo, Melita. Este panadero tenía ganas de marcharte, ¿eh? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Marijoso. ¿La presidenta de...? De la Asociación Cultural Moremola. ¿Moremola? O sea, que Moreruela mola, ¿no? Sí, mola un montón. Cantamos, salimos por ahí. Si cantan en la asociación, yo no me puedo marchar sin que me canten algo. Ay, pero yo tengo que reunir algunas. ¿Y podemos hacerlo? Sí, eh... Venga, pedimos el comodín del público y que salga la gente, ¿vale? Sí, tengo que ir a llamar. Venga, vale. Vale. Y, Marijoso, ¿y llevas aquí en el pueblo viviendo cuánto tiempo? Pues venimos los fines de semana desde que me casé hace 20 años. ¿Y qué tal estás en el pueblo? Ay, muy bien. La gente es muy agradable y muy simpática y te acogen muy bien. Estoy contenta con mi suegra, estoy contenta con mi marido y estoy contenta con toda la gente de aquí. ¿Y qué es más importante, estar contenta con la suegra o con el marido? Las dos, las dos. Las dos son muy importantes. ¿Y de dónde venías tú? Yo venía en Zamora. He estado estudiando en Zamora y mis padres son allí. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico en una oficina auxiliar administrativo. En Benavente voy y vengo. ¿Y en Moremola qué actividades organizáis? ¿Qué actividades? Pues sobre todo los veranos. Comidas, cursos de costura, ludoteca para los niños, todas esas cositas. Si queréis os contamos un poquito porque yo sola no va a ser la cosa... Te propongo que busques más vecinas del pueblo y que nos reunamos, yo que sé, a lo largo del día, en el pueblo malo será que no nos encontremos. Vale. Venga, pues muchas gracias, Maripase. Venga, muchas gracias. Adiós, hasta ahora, adiós. Hola. Unos van y otros vienen. Muy buenos días. Buenos días. José Manuel, ¿de aquí del pueblo? Pues sí, te tengo fichada. ¿Y qué hace en el pueblo? Pues ahora... un poco. ¿Usted está soltero como amable? Un poco más o menos. Sí, nadie. ¿Hay muchos solteros? No, por lo menos de 60 para arriba. ¿Y qué hay más solteros que solteras? Con un cacho. Venía a los forasteros y... Adiós. Y los llevaba. ¿Se llevaban los forasteros a las mozas del pueblo? No, claro. ¿Y ustedes se dejaban? Hola. Hola, Nino. Vamos a acercarnos, a conocer a Nino. No me digáis que estáis haciendo también lo de... A ver. Me vuelvo al pueblo. ¡Eso! Y Nino, ¿también de aquí del pueblo? Sí, vivo aquí a temporadas. Estoy en Valencia y vengo, pues, mes y medio en Valencia o dos meses y me vengo al pueblo y estoy aquí. ¡Qué maravilla! Loren, que no se vaya muy lejos que vamos a cantar, ¿eh? Hola, valencianos. Pues han cogido... A mí ya me han cogido. Me estoy llamadita. Van a decir, solamente había esta mujer en el pueblo. ¿No habéis ido a la iglesia? No, no hemos ido. Se acabamos de llegar hace nada. La está reparando. La está reformando, está sacando la piedra. Es una maravilla que vayáis a ver. Una iglesia del siglo XII. Del siglo XII es muy bonita. De lo arroñado también podemos presumir. Bueno, porque... Bueno, en todos los pueblos hay alguna cosita. La gente tiene evidencias y se va quedando ahí. Pero bueno, luego tenemos casas tan bonitas como esta, como esa... No, la mía, que tiene 50 años, pero la tengo decente. ¡Claro! ¿A que sí? Y tú tienes más y estás decente también. ¿Cómo que sí? ¿De años? Tenga, cuidado, que estás soltero. No, 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 no. No hay peligro. Conmigo todos son amigos. Yo creo que me quiere bien la gente. Es que yo he venido al pueblo. ¿Y eso cuándo me lo iba a contar? Ah, pues ahora. Yo sé que he venido al pueblo. ¿Sí? Porque yo me fui con ocho años a Bilbao. De allí me trasladé a Barcelona. Me casé con un catalán. Y luego, pues, para acá, para el pueblo. ¿Y está tan contenta? Muy contenta. Me han recibido estupendamente. Me han admitido en todos los sitios. Y estoy muy contenta. ¡Nino! Espera, Nino, no te me vayas. Nino, no te vayas, que ese también es del pueblo. ¡Loren, que vamos a cantar y no te vayas lejos! Vale, vale, pues me avisás. Vale. Bueno, Nica, cuéntanos tu historia de vuelta al pueblo. Pues llegué un verano aquí hace 16 años. Conocí al que es actualmente mi marido. Y al final, hace 16 años, pues dimos el paso y me vine para aquí a probar suerte. ¿Y haces lo mismo que hacías en la ciudad? Sí, en mi lugar estuve peluquera, en Zamora también. Y ahora, pues, me dedico aquí en el pueblo a poner guapas a todas las señoras que quieran. Y creo que hay muchas que nos están esperando ya, ¿no? Sí, están ahí ya unos cuantos clientes, así que pasar, que os las presento. ¡Vamos! Pues mira, aquí os las presento, Eduarda, Anuncia, Chari y Vicenta. ¡Hola a todas! ¿Cómo están? ¿Qué tal están? ¡Bien! ¿Contentas con esta chica aquí en el pueblo? Hombre, ¿cómo no vamos a estar contentas? Nos pueden arreglar mucho, nos quedamos guapas y además con lo bonita que es, ¿eh? ¡Claro! Todas, ¿eh? Porque ustedes entran guapas y ¿cómo salen? Entramos un poquito mal y salimos muy bien. ¿Así qué ha hecho bien en venir aquí al pueblo? Si no, no, ¿verdad? Peluquera, ¿te vas a marchar? No, no creo. Se ha venido aquí a un pueblo de Zamora y les ha venido estupendamente. Usted se casó aquí, así que tiene que venir aquí. A ver qué remedio, donde la lleve el marido. ¿Y usted también? Y yo, yo soy nacida, aquí criada, aquí casada y aquí todo. ¿Y cada cuánto tiempo viene a la peluquería usted? Depende. Depende de las fiestas que haya por el medio, ¿no? No, depende de las necesidades. Yo vengo para que encendí. ¿Hoy qué se va a hacer? Hoy peinaron. ¿Y esta chica es cara, barata? Barata. ¡Ah, persona que iba a decir vaya! Es barata, ¿no? Y Erika, estamos en el centro de jubilados del pueblo. Sí, y luego pues hago a clientas en mi casa, lo que cada uno precise y también hago pedicuras y manicuras a domicilio. ¡Muy buenos días! ¡Qué tal, ¿eh? Te veo todos los lunes. Muchas gracias. ¿Cómo te dicen todas? Pues qué alegría. Igualmente, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Esperanza. ¿Y Esperanza de dónde viene? Pues yo vengo de la tienda. ¿Y usted no estará en el coro? No, estoy la teserera de la Asociación de los Jubilados. O sea, que usted maneja... ¡Eso! ¡Ale, ale, 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 ale. ¿Se va, Nino? Sí. ¿Qué muchas gracias? Nada, encantado. Encantado y me he elevado una alegría muy grande el veros por aquí. Igualmente. Buen viaje a Valencia y venga pronto. Os veo cuando estoy aquí en Zamora porque allí no lo veo, pero los lunes los veo. ¿Nos va a poder ver también a través de internet? Pues os seguiré. Eso. Me alegro mucho de... ¡Que nos volvamos a ver! ¡Adiós! Adiós. 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 Y nada más. ¿Y bien contenta? Encantada. Aquí he nacido, aquí me he criado y aquí quería morirme, pero ya eso no lo sé. Bueno, para eso todavía queda tiempo. Siga disfrutando del pueblo. Porque además yo creo que aquí en el pueblo hacen muchas cosas. Sí, hemos hecho muchísimas cosas. Para mí no hay otro como este. Pero este pueblo, ¿qué tiene de especial, Esperanza? Pues yo no sé, no tiene nada especial, pero para mí es lo mejor que hay. Se vive a gusto. Y encantada de la vida. ¿Y usted piensa lo mismo? Sí. ¿Sí, no? Es un buen pueblo. ¿Y para usted qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más le gusta? A ver. A ver, piénselo bien, ¿eh? No digas mentiras. No, no. Que diga la verdad, que este pueblo tiene muchas cosas, ¿verdad? Es la humildad que tiene la mayoría. Hay buena gente, ¿eh? Muy buena. En este pueblo, si te prestas a la gente y no eres orgulloso ni te las das de que eres más que nadie, aquí eres el amo del pueblo. Ahora, si te pones un poquito gallo... Pues fuera del pueblo, ¿verdad? Por donde has venido, vuelve. Eso. Aquí somos todos buenas personas. Mari Carmen, vamos, ven acá. Mari Carmen, buenos días. No, 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 buenos días, que voy a tirar la basura. ¿Usted es la que viene de Madrid? Sí. ¿Le ha dado los recibos, Loren? Dile a ver, porque es un poquito pronto, sí. Bien. Estoy a la tele. Adiós. Bueno, pues me voy. Encantada de conoceros. Igualmente, Esperanza. Y a ver si no es la última vez que venís. Eso. Montamos vosotros la fiesta en un momento, ¿verdad? Bueno. Bueno, vencinos. Adiós. Adiós, Esperanza. Bueno, porque nos lo hemos pasado muy bien. Es que está muy bien el programa, la verdad. ¿Le gusta? Sí. Muchas gracias. Uy, Carmen, ahora va sin basura, ¿eh? Venga, acérquense, venga. Ven a conocerme tú a mí. ¡Hombre, voy corriendo! ¿Nos acompaña? Vamos, Esperanza. Vamos todos a conocer a Carmen. ¿Qué pasa? Aquí estamos, haciéndome vuelo al pueblo. Me parece muy bien. ¿Y cómo se os ha ocurrido venir a un pueblo como este? Pues porque hay muy buena gente y hemos dicho, vamos a pasarlo bien. Eso sí, buena gente sí hay. ¿A que sí? Llevas toda la razón. Me han dicho a mí que su casa es preciosa. Pues si no me la grabas, yo se la enseño. Muchas gracias, Carmen. De verdad, ha hecho esta casa mi marido y todo. Desde aquí hasta allá y por dentro está bonita. ¿Y quién es del pueblo, su marido o usted? Mi marido, mi marido. Yo del pueblo soy profesora y jubilada. ¿Y cuando vino por primera vez al pueblo, qué impresión se llevó de Moreruela? Bueno, pues dentro del mes vamos, hace 50 años que nos hemos casado. Pues la gente muy agradable, muy tal. Bastante más gente de la que hay ahora. ¡Buenos días! No se puede pasar así de largo, sin decir nada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dónde va usted? Pues ahí que me han llamado a hacer un comandado. ¿Y va a cantar con nosotros? ¡Claro! ¡Bien! Ya decía yo, digo, creo que se ha corrido la voz. La he visto muy preparada. Bueno, sí, muy preparada, por Dios. Es que me estaba contando su vecina Carmen que cuando ya llegó aquí al pueblo, hace 50 años, que había mucha más gente. Claro. Pero bueno, cada época tiene su encanto, ¿verdad? Exactamente, sí. Menos gente, pero es buena gente y muy agradable. Pues tiene que seguir viniendo, ¿eh, Carmen? Intentaremos. Eso. Gracias. Adiós y gracias, Carmen. Y ¿dónde está todo el mundo esperándonos? A ver... No lo sabéis, no lo sabéis. No. ¿Vamos con usted? Vamos. ¿Quiere venir también a cantar? No. ¿No? Lo que he estado de haber conocido personalmente... Igualmente. Y que nos siga viendo, ¿eh? Sí, sí, es que no puede... No puede fallar. No puede fallar. Gracias. Adiós y buen día. Somos adictos a... Me voy para el pueblo. Somos adictos todas las noches de los lunes. Eso, eso, que me encanta. Sí, sí. Mis padres, que son ya mayores, dicen... ¡Ay, bueno, me voy para el pueblo! Nos encanta el programa. Muchas gracias. Nos encanta. Y además, con una presentadora tan simpática, tan agradable... Es verdad. Lo pasamos bien con la gente. Y yo creo que Moreruela promete, ¿eh? Que viene el programa. A ver, porque llegamos aquí a la Moncloa. Llegó antes que nosotros, ¿eh? ¿Aceleró el paso? Sí, sí. Vamos a seguir por el pueblo, vecinos. Vamos a ver qué nos van a cantar. Atentos, que se nos va a oír. Adiós a todos. Adiós. Que pase buen día. Igualmente. Ya tenemos al equipo preparado. Vamos al médico. Y aquí está, aquí está la suegra de la que nos canta. De la que canta, de la suegra de Rosy. De Rosy. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Que usted es la suegra de Rosy? Sí. ¿Que la tenemos trabajando? Claro. ¿Cómo se llama usted? Victoria. ¿Victoria? ¿Y le gusta vivir aquí o no? Bueno, pues sí, me gusta estar aquí. ¿Cómo que bueno? Pues sí, a ver. Sí, sí. Aquí estoy muy bien. Y lo que hace falta es estar bien. Además, antes veníamos a hacer el citrón a Zamora. Ahora ya nos lo hacen aquí. ¡Bien! Así me gusta. Muy bien. Mire, ya marcho con él. Pues yo quiero conocer a su nuera. ¿La conocen? No. Está trabajando en Zamora. ¿Qué tal si lo vayáis a ver? ¿A Zamora, capital? ¿Queran día, mucha ilusión? Se junta mucha gente aquí, ¿eh? Hombre, hay veces que sí. ¡Buenos días! Bien. A vosotras sí os veo. Sí, también. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama usted? Yo, Carmen. Pero que no me gusta que me agrabe. Un poco. Solo para que nos diga qué tal vive aquí en el pueblo. Pues muy bien. ¿Usted de dónde es? Yo de aquí. Pues entonces tenía que salir, aunque solo sea para decirnos eso y para tirarnos un beso. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Cuídese. Adiós. Pero qué buena gente tenemos en este pueblo. ¿A que sí? Sí. Pues vamos a ver. Vaya con cuidado. Despacito. Hay que ir poco a poco porque nos caemos y me mortolo. Claro, poquito a poco. Cuídese mucho. Pues me alegro mucho verte. Igualmente. Venga. Adiós. Adiós. A ver la juventud del pueblo, que también tenemos chicas jóvenes aquí, ¿verdad? ¿Cómo os llamáis vosotras? Yo soy Sofía. Yo soy Alexia. Y Alexia. Y vais a la última, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Dónde estudiáis vosotras? En el corazón de María. ¿En Zamora? Sí. ¿Y qué me contáis de vuestro pueblo? Es el mío y ya está de visita. O sea que te has traído una amiguita al pueblo. Ah, bueno. ¿Y quién te está apareciendo? Muy bien. Mira quién viene. ¿De quién es el perro? Nuestro. A ver, ¿y con quién viene Beethoven? Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Diana. ¿Sois hermanas? Sí. ¿Y Alexia, de quién es más amiga de las dos? Mía, mía. ¿Sí? ¿Mañana vienen tus amigas? Así que siempre que podamos traemos gente al pueblo. Sí. Explícanos a todos cómo es tu pueblo. Pues a ver, es un poco pequeño, pero muy cómodo para la gente. Corredes a todo el mundo y con todos nos llevamos bien. Más familiar. A ver, ¿cuántos chicos os juntáis aquí en verano? Hay peñas, hay un par de peñas, de mayores y pequeños. Habrá unos entre 10 y 20. ¿Cuándo venís al pueblo qué es lo que hacéis? Esto. Vamos al único parque que hay y estamos con la gente. ¿Vosotras sois más de pueblo o de ciudad? Las dos cosas. ¿Y qué vais a hacer hoy? La gente de aquí, los niños van a salir por la tarde a dar una vuelta disfrazados, pero nosotras no sé si iremos o no. Creo que ya han empezado a salir, ¿eh? Buenos días. Buenos días. A ver, que os veamos bien guapos. Bueno, pero qué miedo que das. ¿Tú cómo te llamas? Ángela. ¿De verdad que te llamas Ángela? Pero si es un nombre muy bonito para esa cara tan monstruosa. Ah, bueno, a ver que te veas bien la carita. Hola, buenos días. Muy buenos días. Yo soy la suegra de la peluquera. Y ese es mi nieto, el hijo de la peluquera. Así que la abuela que se tiene que hacer cargo del nieto. Del nieto, claro, ahí come con nosotros. Pues hoy nos encargamos nosotros de él. Hola, Isa. Ven aquí con la abuela, ven. ¿Estás muy bien con la abuelita en el pueblo? Sí. ¿Te cuida bien? Sí. ¿Cómo de bien? Mucho. A ver, dale un abrazo muy fuerte a la abuela para que lo vea yo lo bien que te cuida. En verdad, dame un besito, cariño. Uy, qué besos más bonitos. Le doy muchos besos a mi abuela. Él me cuida a mí y yo a él. Bueno, os dejamos. Porque mi abuela tiene que entrar ahora al médico. Venga, pues que vaya muy bien en el médico. Hemos salido pa' veros. Vale, y a seguir cuidando de la abuelita, ¿vale? Vale, dile gracias. Adiós a vosotros. Venga, hasta luego. Adiós. Buenos días. Buenos días. Que a usted no le he saludado todavía. Pues encantada de conocernos. Igualmente, ¿cómo se llama usted? Yo, Asela. Asela, ¿y usted canta en el coro? Sí, pero prontito porque me tengo que... Pues vamos, vamos. Las cosas que hay que hacer es hacer rápido. Venga, rapidito, que Arsela tiene prisa, ¿eh? Hola. Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Rafaela Rafa. Vengo del médico ahora. Me está poniendo las indicaciones y me han pillado aquí. Que se le ayudo a cantar. ¿Y qué vamos a cantar hoy? Una canción dedicada a nuestro pueblo. A ver, ¿quién llama hasta ahora, Marijose? Venga, hasta luego. No. Que no. Que no ha parecido. Vale. Venga. Hasta luego. Venga, vamos allá. ¿Cómo suena esa canción? A mi pueblo. En un rincondito, cerca de Zamora, entre los fricales y almendros de flor, ahí está mi pueblo, gente encantadora, llena de alegría y gran corazón. Llega en sus venas el amor al campo, y en la tierra ponen amor y pasión, y canadona eres, recorren el sur, cosechando el fruto que la mierda dio. Y por eso ya a mi pueblo le dedico esta canción, porque la llevo en el alma, dentro del corazón. Moreruela, te quiero, porque es toda tu gente lo mejor del mundo entero. Moreruela, te quiero, porque eres un gran pueblo con muchísimos alberos. Moreruela, te quiero, porque si de ti me alejo, estoy deseando verte y a todo mi ser te extraña, eres el pueblo mejor de mi España. ¡Olé! Bueno, Loren. Adiós, guapas. Adiós y gracias. Bueno, pues sí que tenéis aquí un vuelo bien animado. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Que sigáis haciéndolas el bien. Adiós, hasta luego y gracias. Muchas gracias a vosotros, que no se pierda el programa. Que no se pierda el programa. Eso. Que dais mucho ánimo a todo el mundo. Y ustedes también a nosotros. Muchas gracias a seguir cantando y con este humor. Muchas gracias. Adiós. ¡Y viva Moreruela! ¡Viva! Adiós. Peine y secador en mano ha llegado el momento de acompañar a Erika en su trabajo. Mientras ella deja aún más guapas a las vecinas de Moreruela de los Infanzones, nosotros disfrutamos del buen ambiente del pueblo. Disfruten también de la comarca Tierra del Pan. ¡Vámonos! Pues muy bien, estoy muy contenta. Clientes no te faltan, ¿no? No, de momento no. A los hombres también les dejas igual de guapos. También, y a los niños y a quien quiera. Igual. Es un tesoro, yo creo que nadie esté descontenta. ¿Usted dónde vivía antes? Y no he estado, yo soy de aquí, pero trabajando he estado. En la provincia de La Coruña, en Lérida, en Sevilla, en Badajoz y por último en Benavente. ¿Y mejor en el pueblo? Sí, mucho mejor. ¿Y a ti, Erika, te costó mucho adaptarte? No, la verdad es que no, me adapté bastante bien. Lo he dicho y he hecho. ¿Y quién te iba a decir a ti, Erika, que acabarías trabajando de peluquera en un pueblo como Moreruela? Pues mira, nadie, pero las circunstancias son así. Y por ahí atrás, que las vamos a hacer esperar un poquitín, ¿eh? Vamos a esperar. ¿Y hasta que llegó Erika, cómo hacían para peinarse? Teníamos un día solo de asociación, pero que era así. ¿Y la echaron? No, 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 no. Es que la federación, habiendo una chica que peine en el pueblo, tenemos que cogerla a ella. Es primera llegada. Era muy maja también, pero... Pero no era de pueblo. Pero no era de aquí y justo es que le demos el trabajo a uno de pueblo. Menos mal, ¿verdad? ¿Y tú te esperabas este recibimiento? Sí, además estoy muy agradecida porque me han acogido muy bien y bueno, con el niño pues puedo compaginarlo muy bien. Y es que aquí anuncian este pueblo, pues son ustedes así. Sí. Si una persona es atenta, simpática y eso, pues nosotros también con ella. ¿Y si viene más gente de fuera y quiere trabajar en el pueblo? Dios lo quiera, Dios te oiga que venga gente a trabajar aquí. ¿Y tú aquí, Erika, estás tan contenta? Pues sí, la verdad es que estoy encantada y no me falta entretenimiento. Estoy encantada de la vida. A ver dónde está Ángela. Mira, me llaman. A ver qué se llama. A ver, vuelve con nosotros. hola y tú cómo te llamas pero no le das miedo con la máscara puesta ayúden la máscara de que te has disfrazado pues yo me he disfrazado en el destripador que yo destripo a la gente y después me la como de verdad o sea que nos tenemos que ir corriendo pero eso se avisa antes ya es que en halloween me lo compré y cuando fuimos al salón le di mucho miedo y se fue corriendo al baño y hoy se ha ido corriendo otra vez verdad y con quién estás tú aquí en el pueblo hoy pues yo estoy con mi abuela porque mi madre está en casa haciendo limpieza y cómo se llama usted yo narciso narciso y usted quién es el abuelo de todos ustedes el abuelo pero que menudo abuelo más joven que tienes y ángela pobrecico de mí qué tal aquí con los nietos en el pueblo yo encantado de la vida es la jera que tengo que hacer todos los días así que a cuidar de ellos a ver ángela juega mucho el abuelo contigo sí a qué jugáis pues un día nevó aquí y él estaba malito de la hernia y nos bajó toda la nieve y empezó a jugar a tirarnos las bolas de nieve y quién ganaba sí le tiró a mi hermana una bola en la cara pero abuelo mira y esa es la mamá buenos días qué tal ha ido la limpieza muy bien muy bien he terminado he terminado voy a tomar un café con mi madre y tú donde estudias yo en el colegio para abajo a donde triana y cuántos niños hay en tu cole aquí en el pueblo bueno no digamos que hay muchos en una clase está 5 y en otras 6 pues mira la suma es fácil verdad ángela y a ti te enseñan canciones en el cole si muchas a ver cántanos una el año pasado teníamos una profesora que se amaba vanessa y como nos gustó tanto se hizo fija y ahora está con nosotros así que habéis conseguido retenerla aquí en el pueblo con vosotros y si no yo ya no estaría aquí pues vamos a mandarle un beso a vanessa porque se lo ha ganado vamos a darle de comer a un nieto así que usted es el abuelo este es el abuelo y quien ha hecho la comida el abuelo o la abuela yo también ayudo lo que puedo y usted cómo se llama yo clemencio los dos son del pueblo bueno yo soy de vecinos del carlitar nos casamos aquí aquí vivimos y muy bien 38 años ya llevo aquí 38 años en el pueblo vamos que ya es una más del sí yo soy una más de aquí en los pueblos la verdad que se vive muy bien y no era ya ves que es de bilbao vino para aquí se empezó a salir con mi hijo hicieron una casita para allá abajo y está feliz aquí en el pueblo y los otros encantados verdad hombre encantados tenemos aquí el nieto que es un sol y en los hijos lo que hace falta salud y que vuelva la gente al pueblo que venga más gente al pueblo que no se cierren los colegios que tengamos más cosas pero claro y es que los pueblos cada vez hay menos y cada gente se tiene que ir pues nada parejilla a seguir disfrutando del pueblo gracias cuídense mucho venga igualmente adiós que pasen buen día y adiós buenos días al médico con prisa también antes de que se nos vaya como lo ha agarrado maría jose y te has perdido la canción ya me está diciendo ana y sois cuñadas somos primas mi marido y su marido son primos carnales me encanta somos primas nosotras no pero los maridos de verdad sí sí no pero nos llevamos como hermanos mi marido y su marido y tú eres la que llamaste por teléfono que no te localizaban que estamos buscando a una y no aparece es que a mí me tiene preocupadísima y una persona que no aparece en el vuelo y también has venido aquí el pueblo a vivir vengo bueno los fines de semana y en el verano estamos aquí todo el verano cada vez que podemos para acá nos venimos mi suegro es hermano de su suegra y mi suegra hermana de su suegro como mi suegro es hermano de su suegra y mi suegra hermana de su suegro que destacarías de moreruela bueno pues es un pueblo muy acogedor y cuando tenemos aquí varias asociación y luego el coro y tan y lo pasamos muy bien siempre tenemos algo que hacer siempre estamos reunidas pues estamos haciendo un programa que se llama me vuelvo al pueblo sí lo conozco lo conozco lo que queremos es animar a la gente a que apueste por nuestro medio rural pues sí es importante yo mira soy de zamora pero he vivido en sanfrontis y es como un pueblo vamos a los ángeles de charlie con las bicis y cómo se juega los ángeles de charlie con las bicis y vas por aquí los otros para ir salías de cosidero de pueblo ahora ya de moreruela y este pueblo tiene futuro mucho futuro aquí hay mucha animación mucha juventud las asociaciones que tiran mucho por él así que seguiremos luchando por moreruela supuesto que sí con fuerza y me quedo ya mucho más conforme con haberte visto buenos días caballero que hace aquí paseando aquí eres el dueño de la tienda y mientras aprovechando a disfrutar del sol sin señal hace más frío ahí dentro que hay aquí fuera tienes la tienda desde hace cuánto tiempo llevo aquí con la tienda bueno lo he tenido dos veces en dos partes y llevo ahora 11 años o si o 12 por ahí y por qué hubo ese paréntesis ya ves el panorama poca gente en los pueblos y cada vez menos y nos fuimos a trabajar la sombra y de zamora otra vez de vuelta al pueblo yo soy de zamora pero vivo aquí en el pueblo hola buenos días hola buenos días hola buenos días hola como se llama rosalía rosalía nosotros somos me vuelvo al pueblo ya lo sabía yo pues yo las veo todos 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 los días hola porque no hay de estos programas que me guste más hola 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 rosalía todos los días guapas me encantas muchas gracias por ahí me hace mucha ilusión estaba diciendo yo jolines y que vienen a todos los pero fíjate no parece tan alta cuando se ve allí aquí estiro verdad es que los pueblos dan vida pues fíjate qué ganas de mi ayuda que viene este día y otros días al marido jolines este pueblo como está pequeño no viene nadie lo que importa es la gente la gente y que me cuenta de moriruela pues nada hija que aquí vivimos muy bien le gusta vivir aquí yo sí tengo un piso en zamora y no voy nunca para zamora ve javi que no es el único aquí es feliz usted y aquí soy feliz a ver si ahora cuando salga nos vemos en la tele hombre eso seguro ahora cualquier lunes se hace famosa pues tiene un nombre muy bonito y muy de moda es muy original me llaman rosita siempre me llaman rosita pero yo soy rosalía y no necesitará nada de la tienda que le tenemos aquí a javi al pobre vine ayer y yo le gasto todo aquí así que es buena clienta rosita todas las que están aquí son buenas por poco o por mucho ninguna es mala procuramos hacerle gasto porque hombre ya que nos tiene puesta la tienda pues el hombre también que gane algo si no se vuelve a marchar y no se vuelve a marchar porque hace bien hay que comprar verdad hay que comprarle y para que viva también se nos marcha y quiere después cuando necesitamos algo quién nos lo da eso es hay que valorarlo antes de que sea tarde y su marido dónde anda pues en casa está como se llama amando y si vamos a buscar la casa está amando de continuo así que rosita está encantada y tiene amor para todos y pues quiero conocerle vamos con usted vale javi muchas gracias a vosotros y que vaya bien la tienda vale muchas gracias adiós venga hasta luego aquí andamos a mí ya me quiere todo el mundo y la foto de todo el mundo loren muchas gracias vamos a ver si conocemos a mando y vive muy lejos no a ver qué le pillamos haciendo a mando cuando salga yo aquí grabándome todos dirán pero extra a ver erika camis puede cortar el pelo siempre me ha llamado la atención como lo haces pues mira lo de verdad es muy sencillo porque le gusta el pelo muy cortito sobre todo de la nuca de las patillas y luego arriba un poquito más largo para que se pueda peinar un poquito y tan guapa que se ve duarda siempre verdad sí siempre le digo que me lo haga bien como las peluqueras siempre tienden a cortar un poquito de más hoy a que sí se lo cortó en zamora y cuánto tiempo llevas ya dedicándote a la peluquería pues estuve estudiando desde los 16 años entre en la academia dos años y desde entonces con desde los 18 años en bilbao y luego aquí en zamora desde el 2009 y qué es lo que más te gusta de tu trabajo pues sobre todo que salgan contentas y encantados de la peluquería es cansado pero me apasiona mucho mi trabajo sí verdad donde se va a marchar que mejor esté y tu erika qué objetivos que has marcado aquí en el pueblo puede ser feliz y disfrutar de mi profesión y de momento que objetivo cumplido objetivo cumplido soy 6 10 mil 10 mil 10 mil 6 mil 5 mil 5 mil 4 de eso que es todo mi casa hay ya veo yo la coche ¿Qué tal está, caballero? ¿Qué conoces? ¿No es Miriam? La misma que viste y calzada, ¿verdad? Mira, ves aquí, tengo aquí, te lo he hecho. Bueno, qué bonito, mira, Ángel. Mira qué patio tenemos aquí, aquí estamos en presentación. Así que ya sé yo, si algún día me pierdo por aquí. Eso es, esto se llena de flores después. ¿Y quién las cuida? ¿Quién nos va a cuidar? Yo. ¿Amando, hay que ayudarle? Mira, anda podando los arcos. Vaya mujer que tiene, con qué energía, ¿eh? Pues sí. Pues ya soy muy mayor, ¿no creas que no? A ver, ¿cuántos años tienes? 77. Tengo yo 6 años. Mira, tío, que me saca 6 años. Así que se buscó buena mota, ¿eh? Sí. ¡Habré, claro! Más joven, para que la atienda. Claro, claro. ¿Usted a qué se ha dedicado? A la agricultura. A que su mujer ha ido mucho al campo con usted. Uy, he cavado más remolacha. Se lo he notado yo, porque tiene unas manos fuertes. Todavía hoy por la mañana he andado cavando en la huerta. ¿Y son ustedes del pueblo los dos? Sí. ¿Cómo conquistó a Rosalía? Conventura. Que nos lo cuente, que nos lo cuente, Amando. Oye, que vamos a salir del hotel. Casi no me acuerdo yo, porque ya hace 56 años ya. Y la piropeaba mucho. Bueno, aquí en los cerdos nos íbamos al baile. Y se dejaba agarrar. Entonces no se llevaba eso. ¿Y qué le iba a decir a usted que 56 años después aquí iba a estar con ella? No voy a estar con ella. Pues sí, señor. Aquí es bien bonito, ¿eh? No lo daba yo que iba a pasar tantos años. Pues eso hay que celebrarlo. Tienen que darse un abrazo fuerte. Bueno, pues vamos a darnos un abrazo muy fuerte. Sí. Y me muero por tenerte junto a mí. Cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti. Qué bonito, ¿a que sí? Hombre, ya le hemos cogido antes y no se ha enterado, ¿eh? Estaba tan concentrada hablando por teléfono que no se ha dado ni cuenta. Muy buenos días. Buenos días. Qué paseíto más rico se ha dado, ¿eh? Sí. ¿A que sí? Tengo que trabajar un poquito. ¿De dónde? De la finca. ¿Y cómo se llama usted? José López Alfazeme. ¿De aquí del pueblo? Sí, señora. Mira, del bares. Lo tengo que cerrar, lo tengo que cerrar porque me esperaron hace un año de corazón abierto. ¿Y qué tal le ha ido? Y como soy solo, pues tengo que haberlo... Bueno, de momento estoy bien. ¿Y está contento? ¿A usted le gusta vivir aquí? Sí, me encanta. ¿Por qué? Porque no me molesta nadie. No tengo ruidos de ningún género. Pues íbamos del camino a la iglesia. Pues la están reformando todas y nos la están quedando muy bonita. ¿Usted es de iglesia? Soy cristiano. Yo voy el día al año, el día a Reyes y las aguetas y San José. No voy más. Y nos la quedan muy bonita por fuera. Ahora que necesitábamos que nos la limpiaran por dentro, pero se les dicen que acaba la pasta, pues... Pues usted pida. Sí, pida, pida. Tenemos necesidad de limpiar el altar. Y bruto, es que sois. ¿De verdad? Pues somos de Vuelvo al Pueblo. Ah, ándala, ostri, pues lo veo muchas tardes porque lo ve mi madre. ¿Vive con su mamá? Sí, mi madre vive en esta otra casa. ¿Y Narcisa, qué tal está? Bueno, pues está interesante con un tacata de esos, pero bien. ¡Pero bueno! ¡Amable! No quiere saber nada. ¡Eso es de Vuelvo! ¡No pongo frenos, dice! ¿De verdad? Menos mal que ha avisado. Tiene que hacer la comida, que también vive solo, y yo también. Claro, que tú también estás soltero. Llevo 15 años solo. Oye, yo desde que nací. Y sin compromiso, ¿eh? O sea, al caso haya alguna que me quiera, mira qué guapo soy. Con este desparpajo se liga mucho, ¿eh? O sea... ¡Uy! Mira, por mi madre es. ¡Bueno! Narcisa, buenos días. ¡Madre! ¡Hola! Que vas a salir por la televisión eso de que se vuelva al pueblo. ¡Quieta, quieta! ¿Qué tal está con su hijo en casa? Muy bien. ¿Está contenta? Bueno. Bueno, a ver, a ver, que esto se pone interesante. ¿A usted le gustaría que se quedara soltero o que se echara una novia? ¡Ay, no! Esas son cosas de ellos. ¿Pero usted qué prefiere? Oye, tenía que haberlo hecho en su tiempo. Ahora ya que se quede con usted. ¿Verdad? Me da igual. Pues ahora le doy compañía en casa. Bueno, maja. ¿Verdad? Qué guapa estás. Y usted también, Narcisa. Uy, qué bonita. A este no lo veo. A ver quién eres. Espera, que te salgo la carretilla y sales para ahí pasar un poquito. ¿Le ayudo a bajar? No, gracias. ¿Hay quién es, amiga? ¡Apato! Pues nada, Narcisa, que si se echa novia a su hijo, tiene que querer a la suegra también. Que lo sepan ya. No. ¡Que sí, que sí! Conmigo. ¡Ay, José! Que no nos casamos. No, lo que pasa es que está muy desengañada. Está ya aburrida, ¿eh? Entonces perder. Yo decirle a todas que las quiere mucho y después me dejan solo. Así que perder el tiempo, José no lo ha perdido. No, no, no. Gracias a Dios le he aprovechado todo lo que he podido. Bueno, pues mucho gusto conoceros, chicas. Dame los besos, ya por lo menos. Bueno, pues adiós a todos. Igualmente. No te pienses mal, ¿eh? Claro, claro. Buenos días, caballeros. Buenos días. ¿Cómo se llaman ustedes? Me llamo Jesús. ¿Jesús y...? Segundo. Y segundo. Lleváis toda la mañana por aquí. ¿Sí? ¿Y ustedes mientras tanto qué hacían? Pues sembrando un huerto. Sí, que estamos sembrando huerto. ¿Y qué han sembrado? Pimientos, tomates, los rosales y cosas de estas. Ya sacaste el monumento. ¿Y el monumento al sembrador o qué? Al labrador y al pastor. Los labradores llevaban la reja al hombro y los pastores llevaban el cordero debajo el brazo. Entonces, al labrador y al pastor, el único que hay en España. Así que todo un orgullo para los vecinos, ¿verdad? Hombre, ya podéis darle buena publicidad. Hombre, por supuesto. Vamos a llenar el pueblo. Y promocionar buen rueda, bien. Pues muchas gracias, amigos. A vosotros. Y que recojan buenos frutos del huerto, ¿eh? Eso esperamos. ¡Muy buenas! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces ahí arriba? Aquí, echándolo así hasta un rato. Así que tenemos gente joven en el pueblo. Hombre, a ver. ¿Tú qué tal vives aquí? Yo sí, vamos, bien. Y hablando más en plata. ¡Muy la p*** madre! Dicen que sí, aunque luego no riñen y tengamos que meter pitidos. Que disfrutes mucho, ¿vale? Muy bien, que venga la gente para los pueblos. Eso, que venga, animales, animales. ¡Hala, venga, la gente para los pueblos, que hay casas aquí que se venden! ¡Adiós, gracias! ¡Hola! ¡A las buenas! ¡Vamos a ver a Miriam! ¡Ay, pues aquí estoy, encantada! La vemos todos los días y claro, vamos a verla en vivo hoy en directo. ¿Cómo se llaman ustedes? Nicolás y Rosy. ¡Rosy, mira! ¡Por los ojillos así! ¡Que no quería que me hiciera por aquí! Y el marido se empeñó, ¿verdad? Pero todo se ha por salir en la tele, Rosy. Pero eres más joven aquí. ¡Gracias! Es que yo tenía que conocerle. ¿Y de dónde son ustedes? No, de aquí, de aquí. Venga, ya marchamos que tenemos prisa. Pues sí que ha sido rápida la visita. Rosy, se ha portado bien, ¿eh? Se ha portado. Marchemos a Salamanca ahora. ¡Venga, buen viaje! ¡Adiós! Bueno, yo creo que ya estamos todas listas para irnos de paseo, ¿no? Yo te lo doy un poquito. Ya están bien guapas. Lo que pasa es que yo pocos hombres he visto aquí, ¿eh? Solo en el calendario. Son del pueblo, por cierto. ¿De dónde será este? Que va a haber que ir a buscarle, ¿eh? ¿Dónde será? Bueno, pues que sigan así de guapas y con esta energía en el pueblo, ¿vale? Sí. Tengo una falterita. Eso, Erika. Y tú a seguir aquí en Moneruela, ¿eh? Sí, sí, a seguir. A trabajar mucho. Sí. ¡Adiós a todas! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo soy una peluquera. Pelu, 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 ay, qué linda peluquera. Terminar pronto que me quede acá. Y ahora me desarrollo en el medio rural como peluquera profesional. Se nos han juntado las letras. Ahora. A ver, ¿eh? Ya se me ha olvidado. Peine y secador, hermano, ha llegado el momento. Qué bonita la mariposa que ha pasado. O sea, me ha humilado. Es que, madre mía, qué nervios. Más tontos. Y ahora qué pregunta más, ¿eh? ¿Qué tipo te es esta? ¡Qué susto me dio! Que lo paso muy bien.